Yo me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Pareces tan noble y leal Y como tonta caí Yo te dije que ni sé Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Pues tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero no vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Y no tengo ni el recuerdo Que haya sido un buen amante Y aunque no quieras Vas a llorar Capricho,richo,richo Durán y el fin Yo te dije que ni sé Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Pues tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero no vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser un hombre No supiste ser un padre Si no tengo ni el recuerdo Que haya sido un buen amante Que sea un hombre No supiste ser un hombre No supiste ser un hombre No hay el hombre